¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están suscriptores? Que ya son como 800 y tantos, no sé por qué, pero que bueno. Seguimos probando el Galaxy Note 4 con el control IPGA y el emulador de Playstation 1 EPSXE que ahora sí prometo dejar el link para que lo descargues el emulador y lo eches a andar en Android. Estoy jugando Gran Turismo 2, el disco de simulación. Están recordando ese juego tan exquisito que era ver hace 20 años esta simulación de conducción. En aquel entonces era magnífica. Bueno, pero vamos a jugarlo un ratito. Pero el objetivo de este video es que podamos incorporar a este Gran Turismo 2. Si recuerdas, este Gran Turismo no tenía la vista interior del carro, no tenía el tablero todavía, pues es un juego ya muy viejo, de hace ya casi 25 años. Pero vamos, encontramos la forma de poder poner el tablero y el interior del carro en la perspectiva o vista desde el interior. Y vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a empezar la carrera. Tenemos un Corvette. Jugamos con cambios manuales. Ahorita vamos a ver. Están con llantas de simulación, que es el máximo de simulación que te da este jueguito. Y creo que se puede disfrutar. Esta es la vista que te digo, que es la que te da realmente el efecto de velocidad, porque si pones otra se pierde mucho y ya se ve viejo el juego. Pero si pones esta, pero nos falta el teclado, el tablero del carro, el volante, la perspectiva desde adentro para que sea bonito. ¿Cómo le hicimos? Bueno, imprimimos en Google la vista interior de Gran Turismo 5, de un carro estándar, de un deportivo y otros más. Este es de un deportivo, que se va a pegar, bueno es un Ferrari, pero se va a pegar a lo que es el Corvette. Le ponemos sobrepuesto la miquita que trae impreso eso. Dejamos que se vean las velocidades y empezamos a jugar. Y como te das cuenta, nos da la sensación de estar viendo desde el interior del carro con el tablero y el volante. Y vamos a tratar de ganar esta carrera. Como estás concentrado en la carrera, en la pista, en los carros, en frenar y que no se te vaya el carro, pues dejas de ver la fotografía, la imagen impresa esa y pues realmente si te da la ilusión de estar jugando con las vistas subjetivas que traen ahora estos juegos de carros. Por eso es importante dejar ver las velocidades, porque como estamos jugando manual, tenemos que ver en qué velocidad vamos a veces. Y si ya está llegando el tacómetro hasta su máximo. Aquí frenamos hasta segunda, estabilizamos el carro, vuela tantito. Y nos vamos. ¡Aye, aye, aye! Frenamos. Aquí tenemos que entrar en tercera, se dice mal. La vuelta más difícil del juego. Aquí es importante no concederles un lugar para que pasen, porque se ponen roñosos los de atrás. Salimos en segunda, todo lo que da el carro. Nos alineamos, frenamos y entramos en tercera. Si no has reconocido la pista, pues es la de Laguna Seca. Y parece que si no fallamos en ninguna curva, vamos a ganar la carrera. ¡Ay, ay, ay! Se va el carro, se va el carro. Ahí vienen atrás todos. Este video se lo dedico a Heiki360, un chavo español que sube, es un gamer, bueno, juega mucho FIFA. Yo lo conocí jugando FIFA, pero ahorita se enfoca más en juegos de carros. Y está jugando el iRacing, que es un superjuegazo en PC. Lo mejor que hay en simulación de carros. Y pues un saludo a Heiki, que sigue así subiendo juegos. ¡Chin! Ya no ganamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, es todo amigos, no pudimos ganar la carrera. Les mando un saludo. Gracias, suscríbanse. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.